Y vamos a continuación a conocer la historia de Andrea. Ella tiene una extraña enfermedad que requiere un costoso tratamiento. Vive en Tlaxcala. Su familia está pidiendo ayuda. Ella es Andrea, una adolescente tlaxcalteca de 14 años de edad, diagnosticada de nacimiento con una enfermedad denominada error metabólico, jarabe de maple. Este padecimiento no permite metabolizar los aminoácidos, por lo que necesita una fórmula de leche especial que le significa el 90% de su alimentación. Esta fórmula es importada de un laboratorio de Estados Unidos, pero a consecuencia de la pandemia su venta en el país se ha complicado. Una vez que empezó la pandemia hubo complicaciones porque la marcaron como un medicamento no necesario. Ya no pudo entrar al país. Y aunque hay otra fórmula que utilizó la WebPRIS para este tipo de padecimiento, los papás de Andrea aseguran que no es ideal para los niños de la edad de Andrea. Además de que los costos son muy elevados y Andrea consume seis latas de fórmula cada 20 días. Nos costaba 3.307 pesos una caja de seis latas de 400 gramos. A partir de que ya no hubo en el país, se está trayendo de Estados Unidos, la cual cuesta 12.000 pesos más los gastos de envío. Por lo que piden a las autoridades de salud del gobierno federal su intervención para que esta fórmula pueda ser comercializada nuevamente en el país. Esta enfermedad la padece uno de cada 400.000 niños. En Tlaxcala, Andrés, el único caso. Para Imagen, Miriam Bueno.